Lluvia, ruida, se queda ansia si no se acuerda De tanta piedra, piedra de isa Un vino que vive, un pozo y riema y o porno y en un Y siesta mons y spiétos, que vayé la mitad El enviado lo siento Su amor entero siempre llena De cada tarde sin más y calma Que lluvia o no huir No se queda el sol si no se puede La fiesta afuera es el final Yo no por ti Tú no por mí por dentro rugirás Y si estamos despiertos Pa' cuando llegue la mitad Él le dirá todo lo siento Su amor entero siempre llena Él le dirá todo lo siento Él le dirá todo lo siento Día 6 Gracias.